Nueva derrota del River Melilla por 1-3 ante Vélez, tercer clasificado del grupo 9 de tercera división. Los blanquinegros consiguieron recortar distancias en el 84 y se lanzaron a por el empate, pero en el descuento fueron los locales los que aprovecharon para poner el definitivo 3-1. Empieza a carburar la peña barcelonista de la división de honor de fútbol Sala. Después del 1-11 los pupilos de Gabi vuelven a ganar 3-9 a Maracena y se posicionan en mitad de tabla. Se le esperaba al conjunto blaugrana que tendrá el objetivo de remontar posiciones a partir del 16 de enero contra Maristas. Y gran victoria del Torreblanca fuera de casa, las chicas de revueltas han impuesto al Hispania por 1-4 y se alejan a cuatro puntos del descenso. De esta manera las blanquinegras suman dos partidos consecutivos sin perder y empiezan a escalar puestos en la clasificación.